Manizales, Política Pública Ambiental y Gestión del Riesgo por Gonzalo Duque Escobar Manizales, Abril 30 de 2012, actualizada en 2022 Imagen Catedral Basílica de Manizales, probablemente de Francis D. K. King Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia Tras una historia urbana asignada por desastres como la erupción del Rubis en 1985 Los terremotos profundos de 1961 y 62, 1979, 1995 O el sismo superficial de 1999 de importancia para el eje cafetero Y ahora las niñas 2007-8 y 2010-11 Con su enorme impacto para nuestra conectividad vial y frágiles laderas Y para el suministro de agua de esta ciudad del trópico andino Si en algo pareciera existir consenso entre los manizaleños Es que, entre los asuntos públicos después de la corrupción Nuestro principal problema se relaciona con la ausencia de una política pública ambiental Que abrigue, entre otros aspectos socioambientales, la problemática del riesgo asociado a los fenómenos naturales Y en especial al cambio climático Y que empiece por reconocerle al agua y la tierra el carácter del patrimonio Por ser fundamento de la vida y no de un recurso objeto del mercado Ver gestión del riesgo por sismo, volcanes y laderas en la política ambiental de Manizales Y el volcán y el desastre de Armero Imagen Manizales dibujo en documento de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Pero lograr una adaptación del territorio al trópico andino Considerando el cambio climático y hacer viable y eficaz la formulación Implementación, seguimiento y evaluación de una política pública coherente Obliga a apostarle a objetivos estratégicos viables Desde la perspectiva social, económica y ambiental Para alcanzar su sostenibilidad A materializar decisiones democráticas sobre derechos civiles en el plan de desarrollo A expresar unos usos no conflictivos del suelo Esparcializados al detalle en el plan de ordenamiento territorial Y finalmente implementar una pedagógica en torno a ese proceso Para ayudar a su comprensión y apropiación social Como cualificación de un desarrollo ambiental soportado En el empoderamiento del territorio Entendido como una construcción social e histórica Ver bosques para la estabilidad del medio ambiente Y dinámicas del clima andino colombiano Imagen laderas de Manizales Imagen en agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia Si nuestra problemática contempla la amenaza del cambio climático Con sus consecuencias hidrogeológicas en cuencas deporestadas Y frágiles montañas de las fuentes sísmicas Y en especial romeral por la incidencia de terremotos de intensidad severa Como detonantes de incendios y sacudillas que pueden hacer De edificaciones vulnerables, desechos de concreto a la espera Y de los eventos volcánicos del Ruiz y en especial de Cerro Bravo ahora en calma También dicha política deberá encarar otros aspectos relevantes como 1. Deterioros ambientales urbanos donde el espacio público brilla por su compleja problemática 2. Degradación de ecosistemas y áreas de interés ambiental por efectos de una expansión urbana 3. Contaminación hídrica y de suelos por alto nivel de concentración de vertimientos Industriales y agroindustriales 4. Getificación de la ciudad consecuencia de un modelo urbano inequitativo Concedido más para la especulación con la plurgaría y para el transporte motorizado Antes que para las personas 5. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia 6. Cambio climático y pasivos ambientales del modelo urbano 7. Imagen sismos en Manizales Torres, noroccidental de la Catedral Carrera 22 con calle 22 Terremoto de 1962, Centro de Historia de Manizales Nuestras políticas públicas ambientales deberán incorporar varios objetivos clave para la gestión integral del riesgo como son el desarrollo de las capacidades relacionadas con A. La previsión a corto plazo que atañe a la instrumentación de los fenómenos geodinámicos, alertas tempranas y modelación de los eventos probables y la previsión general de los desastres donde resultan vitales los mapas de amenaza para resolver la ocupación conflictiva del suelo e implementar modelos de exposición al riesgo B. Con la atenuación de los efectos adversos en los eventos mediante medidas de prevención tanto con mejoras físicas o estructurales como de gestión eficiente de los sistemas estratégicos y líneas vitales y medidas de preparación asociadas a la planificación de acciones rápidas y eficaces para restaurar los servicios y controlar o mitigar los daños al sistema construido y los efectos al ambiente ICE con los diferentes niveles de las emergencias donde el plan general debe diseñarse en función del riesgo de cúmulo y los planes operativos en función del riesgo específico coordinados con el anterior B. E. Cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial bosques, cumbre del clima y enzo Imagen, sismos en Manizales, torre menor no occidental de la Catedral Terremoto de 1972, centro de historia de Manizales En el tema de sismos y volcanes para subrayar el desafío natural de la tarea que se demanda me permito estas ideas sumarias aunque la amenaza del ruino resulte significativa para la ciudad frente a una erupción primiana comparable a los eventos históricos de 1595 y 1845 y a pesar de conocer los daños acocianados en Manizales por los sismos profundos ya señalados además de asegurar el patrimonio arquitectónico y la cultura vernácula del bareque habrá que empezar a tomar acciones de largo plazo y de extrema urgencia frente a la amenaza volcánica de Cerro Obrado y paralelamente mejorar las condiciones de sismoresistencia y seguridad ignífuga dado lo ocurrido en Popayán y Armenia y el advenimiento del gas para sortear tarde que temprano un sismo superficial del entorno vecino de la falla de Romeral, per sismo bareque y ladelas y el volcán Cerro Obrado imagen amenaza volcánica de Cerro Obrado en Geomino en 1999 y para finalizar el tema de las laderas en el que habrá que mirar la vulnerabilidad global y no quedarnos en la amenaza para avanzar en los procesos integrales de adaptación al cambio climático soportados en investigación científica para resolver en detalle las zonas urbanas potencialmente inestables y ordenar nuestras cuencas y microcuencas puesto que al observar las dos últimas líneas citadas pese a su condición intrínseca similar los graves efectos dejan ver una dinámica creciente el calentamiento global que anuncia consecuencias cada vez mayores tal cual lo advertimos al observar la sabana de Bogotá convertida en una Venecia y 30 municipios colombianos como Gramalote que requieren reasentamiento cuando no por los múltiplos estragos sobre la vía Magdalena en las quebradas La Mula, Manizales y El Perro ver adaptación al cambio climático para Manizales y la gestión ambiental del hábitat imagen volcán nevado de Ruiz Jair Ramírez y Inglominas Manizales gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia referencia a la patria Manizales abril 30 de 2012 actualizado en 2022 imagen Manizales mapa de riesgo alto por deslizamientos idea de la Universidad Nacional documento del Museo Interactivo Samoa de la Universidad Nacional de Colombia fuentes bibliográficas 1 de 3 adaptación al cambio climático para Manizales amenaza climática en el trópico andino análisis de la gestión del riesgo de desastre en Colombia un aporte para la construcción de políticas públicas análisis de vulnerabilidad en la cuenca del río Chinchina para condiciones estacionales y de cambio climático calentamiento global en Colombia cambio climático en Caldas, Colombia cambio climático y pasillos ambientales del modelo urbano caso Manizales Colombia tropical y el agua que comandai, el león dormido diseño y ejecución de una evaluación de daños perdidas y necesidades ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial el cambio climático como factor transformador del territorio el manejo popular de los desastres naturales estrategia internacional para la reducción de desastres en las Américas estudio de la respuesta hidrológica en la cuenca urbana de montaña San Luis Palo Grande estudio del riesgo hidrológico de la quebrada Manizales en San Marcelo fuentes biográficas 2D3 geotecnia para el trópico andino gestión del riesgo de desastres gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural de Colombia geotecnia para el trópico andino hábitat y desarrollo humano impacto de los desastres en América Latina y el Caribe 1990-2013 implementación del Sistema Nacional de Información para la gestión del riesgo de desastres la amenaza volcánica del Cerro Machín la inclusividad ambiental de Manizales la gestión ambiental del hábitat la hidroclimatología de Colombia una síntesis desde la escala interdecadal hasta la escala diurna la variabilidad climática y el cambio climático en Colombia la audatos y el cuidado de la casa común memorias Manizales, complejidades de su territorio y ordenamiento manual de geología para ingenieros manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres fuentes biográficas 3D3 minería en Tondafría y el agua que módulo de gestión de riesgo hídrico preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia propuesta metodológica para los análisis de vulnerabilidad ¿qué deja la temporada invernal y para dónde va? relaciones ONG y estado en desarrollo sostenible revelando el riesgo global de desastres riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica riesgo sísmico los terremotos riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia riesgos y vulnerabilidad, un enfoque de actuación en lo urbano situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en Colombia un país con grandes retos ambientales una política ambiental pública para Manizales con gestión de riesgos por sismos, volcanes y laderas violación de derechos ambientales en Río Blanco vulnerabilidad en las laderas de Manizales Finalmente, aquí aparece un cúmulo de enlaces de la Universidad Nacional de Colombia organizados alfabéticamente Sus fuentes están no solamente en los repositorios de la Universidad Nacional de Colombia sino en las páginas web del profesor Gonzalo Duque Escobar Gracias